bienvenidas al canal en el tutorial de hoy te enseño a realizar estas dos bellas maracas navideñas como siempre fácil rápido y con pocos materiales nos sirve para regalarles a nuestros niños para decorar un espacio en esta época de navidad una mesa una repisa es ideal para generar ingresos desde la comodidad de tu hogar te invito a que te suscribas a mi canal aprende con carmen donde te voy a estar enseñando manualidades navideñas quédate hasta el final de este vídeo para que no te pierdas el paso a paso de esta práctica y fácil manualidad acompáñame tenemos una lata de refresco limpia y seca ojos nariz en porcelana y crom botones una esfera de icopor número 9 y semillas retazos de pañol enzima llenamos la lata con las semillas y tapamos con cinta de enmascarar para que no se salgan las semillas cuando vamos a armar la maraca la esfera de icopor número 9 cortamos una porción muy pequeña esto es para que nos quede más fija en la lata la esfera va de acuerdo al tamaño de la lata que hemos escogido esta es un poquito gordita y unas latas que son más delgaditas entonces tienen que mirar qué número les queda bien medimos la circunferencia de la lata y de acuerdo a eso cortamos el trozo de paño lency para forrarla hacemos una incisión con el bisturí por donde viene la marca de fábrica forramos la esfera con el paño lency y una lima metálica esta técnica básicamente es colocar el borde de la tela o del paño lency sobre la ranura que hemos hecho y presionar con la lima metálica de esta manera el paño lency va a quedar en la profundidad que le hicimos y no se sale, va a quedar segura en esa parte vamos templando la tela para que vaya dando forma a la esfera cortamos los sobrantes el exceso de tela que nos queda y en la parte de abajo sencillamente pegamos con silicona y hacemos el mismo proceso para la parte de atrás con pintura color ocre tomamos un poco de pintura descargamos y aplicamos donde se hizo el hundimiento para colocar las dos telas para el gorrito sencillamente medimos el diámetro de la esfera unimos la pieza y pegamos el gorro con silicona a la cabeza del muñeco lo rellenamos un poco con algodón se surce y lo que sobra se le hacen flequitos a manera de decoración pegamos la bufanda y hacemos unos pliegues pegamos los ojitos pegamos la nariz que es de porcelanicrón bordamos la boca también las cejas y aplicamos un poco de rubor pegamos la nariz que es de porcelanicrón y y y y y y y y Decoramos con unos botones y con millaret en la parte del gorro y en la base de la lata. ¡Suscríbete al canal! 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 y le vamos dando formita y eso es todo y lo busco que tengo aquí de porcelana micrón que me pueda servir para ponerme en el centro voy a colocar un bastoncito ahora paso a pegarlo aquí al lado a nuestra maraca ya le quito los alfileres y 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 gracias por haberte quedado hasta el final y si este vídeo fue de tu agrado coméntalo compártelo y regálame un like nos vemos en un próximo vídeo con más manualidades Dios te bendiga